Hola niños del quinto A, B y C del Colegio Alborada. Hoy vamos a comenzar la cápsula número 5 de Lenguaje y Comunicación y vamos a hablar sobre el libro La Guerra del Bosque. El Colegio Alborada se encuentra ubicado en la región de Aysén, un lugar privilegiado por la naturaleza. Nosotros tenemos la tercera reserva mundial de agua y además nos encontramos rodeados de bosques tristinos con una flor y fauna increíble, diversa, hermosa y de muy fácil acceso. Todos podemos llegar allí. Así que te invito a leer este libro, que aunque no fue ambientado en la región de Aysén, fue ambientado en el sur de Chile y en un bosque cuyas características se parecen mucho a este lugar. El autor de este libro es Felipe Jordán Jiménez. Él es chileno, nació en Santiago y es profesor de Lenguaje y Comunicación, igual que yo. Este señor ha escrito varios libros. Hay un libro que es bien famoso, bien conocido, que es El Gallito Jazz. Y por este libro, La Guerra del Bosque, ganó un premio muy importante, así que te invito a leerlo. La historia se trata de un niño llamado Rigo, que vive en una familia súper normal. Ya él tiene un papá que es veterinario, una mamá que es profe, tiene una hermana que va en tercero medio, que es medio ecologista, y él que es Rigo, que es amante de la naturaleza, le encantan los árboles, los animales, y tiene un secreto. Y ese secreto lo hace ser un poco retraído, un poco callado y un poco distinto a los demás niños. Ellos viven en el apartado, que es un lugar bastante alejado, tanto de otros pueblos como de la tecnología. Hay pocos teléfonos, hay pocas entretenciones, y se dedican a la actividad económica de la lechería. Todo el pueblo gira en torno a las vacas y a la leche, y quiere seguir estando allí. Todo sigue su transcurso normal, hasta que viene un señor, el más adinerado del pueblo, que decide poner una cerradera. Bueno, y ahí comienzan los conflictos. Ahora te voy a leer un breve texto, un breve, un extracto del libro. Necesito que pongas mucha atención, porque luego te voy a hacer un reto. Por la Inmaculada Natilla, nada bueno traerá este cerradero. No señor, exclamó don Sejismunto, con su bozarrón de sirena de carrobomba. ¿Cómo que no? Dijo uno de sus interlocutores, un hombre moreno y muy flaco. ¿Y el trabajo que dará? ¿Y si los demás jóvenes andan todo el día pateando piedras? Eso, sin contar el beneficio que significará para los rubros asociados, en primer término, y para la economía local en general. Después intervino un hombre grueso, de anteojos y corbata. Todos los presentes en la conversación llevada a cabo en La Pica del Diablo, lugar de reunión favorito de los hombres del apartado, se quedaron mirando al de la corbata con expresiones contradictorias. ¿Qué dijo don Eurípides? Preguntó don Sejismundo arrugando el entrecejo. El de los anteojos suspiró resignado. Ay, que el aserradero no solo dará trabajo, también necesitará comprar cosas. ¿Y quién se las venderá? Pues los otros negocios del pueblo, explicó don Eurípides, secretario de la cooperativa, poeta aficionado y entusiasta de la ópera, que se considera a sí mismo como un diamante entre carbones. Pero yo insisto, continuó don Sejismundo, alentado por su tercera cerveza del día. Este es un pueblo lechero, hemos sido siempre un pueblo lechero y debemos seguir siéndolo. Por San Roquecillo, más vacas necesitamos, no leñadores. Pero diversificar la producción, comenzó a decir don Eurípides, pero se corrigió sobre la marcha. Es decir, que haya otras empresas, aparte de la lechera, aumentan nuestras posibilidades económicas. No todo es plata en la vida, terció un hombre joven que recién venía entrando. Hay que pensar en el daño ecológico. En esos bosques hay árboles que demoraron miles de años en crecer. Además, están los animales. Bueno, pero si nos ponemos a pensar en todas esas leceras, nunca haremos nada, replicó el flaco riéndose. Sin embargo, es un factor por considerar, señaló Meritabundo, don Eurípides. Las vacas no comen árboles, así que no me importan mucho. Por lo visto, don Sejismundo era incapaz de ver las cosas sin pensar en sus animales. Las vacas no son los únicos seres vivos en el mundo, señor, respondió algo molesto el muchacho y agregó al tiempo que se alejaba hacia la puerta. Si votan el bosque, todos saldremos afectados. No se los dije, por la sagrada lechería, con o sin árboles, ese cerradero no traerá nada bueno, comentó don Sejismundo cuando el otro se hubo marchado. Este es el reto. Debes escribir en una hoja de blog el nombre del texto, la guerra del bosque, su autor y el conflicto que vamos a trabajar que es el acerradero. Vas a poner aquí los argumentos que usan las personas que están a favor del acerradero y acá los argumentos que están en contra del acerradero. Luego pones tu opinión con letra clara donde yo pueda entender el curso y el nombre y lo envías a mi correo. ¡Nos vemos!